Y como veis, entre toda esta multitud tenemos el privilegio de estar con Miguel Molina, el reciente, pero reciente, reciente ganador del último concurso X Chef, llegado desde Durcal, desde Granada. Te has hecho con la victoria. Enhorabuena, Miguel. Sí, bueno, muchas gracias a todos. ¿Qué significa para ti? Porque has ganado un concurso en el que había que preparar una etapa especial, ¿no? Un plato especial. Sí, bueno, la verdad que muy contento, súper contento de llegar hasta Madrid y ganar la final, pues ya va. Contentísimo. ¿Cuál ha sido la etapa ganadora? ¿Qué es lo que has hecho? Bueno, es un guiso con guiños muy tradicionales de nuestra tierra, que es un guiso de tendones con un ajo pollo de pistacho verde y una quisquilla de motril, ¿vale? Un mar y montaña un poco moderno y diferente. La etapa ya no está aquí porque la etapa habrá volado, imagino. Sí, 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 la etapa se perdió. ¿Cuánto tiempo ha tardado en ser consumida? Nada, muy poquito, muy poquito. La verdad que ha sido rápido. Tú fuiste el ganador del Sur, en este caso, representando al Sur. Llegaste a esta final que ha tenido lugar aquí en el Salón Gourmets. Seis candidatos, seis finalistas, una final muy reñida. ¿Cuál crees que ha sido la clave para que hayas ganado tú? Bueno, no sé, habría que preguntarle al jurado. Creo que era un plato equilibrado, creo que era un plato muy noble, con muchas raíces, en el que le hemos dado muchísima importancia a la sostenibilidad, al kilómetro cero, a la huella de carbono que estamos dejando en este planeta, intentando ser sostenible y conjugar todo eso en un plato que esté bueno y que además concuerde bien con una de las cervezas de la familia de 1906 de Estrella Galicia. Pues era un poco la dificultad, pero creemos que ha salido bien. Bueno, de hecho ha salido bien. Te dejo que sigas de tapeo enseguida, pero una última pregunta, Miguel. Miguel, como cocinero que eres, ¿qué significa para ti salones de este tipo, como el Salón Gourmets? Bueno, la verdad que es nuestro escaparate. Aquí es donde venimos, uno, a mostrarnos, dos, a aprender, a ver, a que nos enseñen los géneros que se están produciendo. Bueno, en el fondo es una biblioteca para nosotros. Gracias, enhorabuena, Miguel. Disfruta de ese premio y sobre todo sigue disfrutando de esta feria que todavía queda tiempo por delante. Vale, muchas gracias a todos. Un saludo.